Hoy día es tremendamente importante. Qué bueno que la empresa privada está contribuyendo de una manera que cualquier empresa no hace una inversión de esa naturaleza. Tenemos una infraestructura de primera, adecuada para este ambiente y sobre todo para brindar atención a todos ustedes, a nuestros niñitos, a nuestras madres, a nuestras gestantes, a toda la comunidad. Hoy día estamos dando la partida de nacimiento. Tenemos la resolución 011 que haré entrega a nuestro jefe de comunidad, Wilson Barbarán, que establece en su primer artículo oficializar la creación del puesto de salud Santa Clara de Uchunya, ubicado en el distrito de Nueva Requena, provincia de Coronel Portillo, departamento y región de Ucayali. Ese es un otro símbolo del compromiso que tenemos con ustedes, como vecinos, como hermanos, como amigos, como socios en esta región para mejorar el bienestar de ustedes y de todos que viven aquí. Yo creo que este centro médico puede apoyar a ustedes y sus hijos y nietos por generaciones que van a venir. Es una obra muy importante que viene aportando la empresa Ocho Sur. Es una empresa que aporta por el distrito de Nueva Requena. Y nosotros también como municipalidad estaremos aportando. Decirle, de repente, la municipalidad es pequeña y las necesidades, la verdad, es grande y amplia en todo el distrito. Pero uniendo estos esfuerzos, yo sí que cumpliremos todas estas metas y estas expectativas para el distrito de Nueva Requena. Me siento muy alegre y contento por tener un centro de salud dentro de mi comunidad que tantos años hemos venido sufriendo por este puesto de salud. ¿Cuántas autoridades han venido pidiendo apoyo? Pero dentro, ahora, a poco tiempo que nosotros hemos gestionado con la empresa Ocho Sur, hemos tenido una conversación muy sentada en nuestro local comunal. No tan solo es la idea de mí, sino de toda la gente, de todos los comuneros que nos encontramos para tener un puesto de salud. No tan solo es la idea de mí, sino de toda la gente,